Sin rodeos y la pregunta es ¿Te sientes bueno? O quizá el otro extremo, ¿Un bueno para nada? ¡Wow! Ese es un tema Ese es un tema, es nuestro tema Así que bienvenidos porque hoy queremos hablar sobre ¿Soy una buena persona? Ajá ¿Será que sí lo sos? ¿Será que sí te consideras una buena persona? Yo no voy a responder Sin comentarios Quédense con nosotros, compartan este programa abajo, les da la opción de compartir, comentar o reaccionar Si tienen alguna duda, déjenla por ahí porque se las vemos llegar al pastor de una u otra manera Y así, aquí, hablamos sin rodeos Conéctate y hablemos sin rodeos Soy una buena persona Es una buena persona Es una buena persona Eh, no sé, pastor, ¿qué dice usted? Bienvenidos, qué bueno que están con nosotros, hoy vamos a hablar sobre buenas personas Te has topado con la idea de que alguien te ha dicho Pero si yo soy una buena persona No, no existe ninguna buena persona O decir, todos son buenas personas Ese puede ser otro punto, Gaby Claro Hablemos sobre eso, ¿Será que sí existen las buenas personas? Bueno, queremos darle la bienvenida al pastor Jared Guzmán, que ya nos acompaña siempre aquí dispuesto Presto y dispuesto a compartir con nosotros las respuestas a las preguntas Bienvenido, nuestro buen pastor, no la iglesia, nuestro invitado Ok, un gusto saludarles, Dios les bendiga abundantemente Y un abrazo para todos nuestros amigos que siguen el programa sin rodeos Pastor, iniciamos con esta pregunta ¿Es válido que nos califiquemos como buena persona? ¿Es correcto? Y antes de que responda, lo preguntamos para nuestros amigos que nos escuchan Porque existe un versículo No sé, ah bueno, sí, en Marcos 10, 18 Cuando Jesús dijo, ¿Por qué me llamas bueno? Si bueno, solo es el Padre Y si Jesús no se calificó como bueno, siendo Jesús Ay, ¿En dónde nos deja a nosotros? Así que pastor, de nuevo la pregunta Pues será Jesús, pero nosotros ¿Será válido que nos califiquemos como buenos después de esta premisa? Este, la definición de bueno es una persona que tiene bondad Desde el punto de vista moral Eso es lo que lo define como una persona buena Así que, ¿Qué tiene bondad? ¿Hay personas que tienen bondad? La respuesta es sí, entonces sí existen personas buenas Ahora viene la pregunta ¿Por qué Jesús le dijo a el joven rico ¿Por qué me llamas bueno? Solamente hay uno bueno y ese es Dios Es porque el joven rico se le acercó Hincando la rodilla, le dijo maestro bueno Recordemos que para nosotros no tenemos ningún problema En saber que Jesús era Dios encarnado Y cuando dijo solamente hay uno bueno Y ese es Dios Lo que estaba esperando es arrancar una respuesta del joven rico Para que le dijera Si me estás llamando bueno y bueno solo es Dios ¿Significa que me estás reconociendo como Dios? ¡Wow! Pero el rico no entendió eso ni nosotros tampoco ¡Qué gran análisis! Ese era el aspecto ¡Qué explosión! Pero el programa nos va a dar para más todavía Para mucho más Ahora, si yo hago buenas acciones Pastor, ¿eso me hace una persona buena? Porque aquí entra la valoración de ¿Qué me hace bueno y qué no? Muchas veces hacemos cosas Que no son de nuestra esencia Entonces, aunque haga cosas buenas No necesariamente Significa que sea una buena persona Ahora, si vamos a un aspecto La escritura menciona lo siguiente Todos se desviaron a una A una se han corrompido, perdón No hay quien haga lo bueno No hay ni siquiera uno Vamos a traer de nuevo la primera La premisa que tocaron del texto bíblico No hay bueno, ni siquiera uno Por esencia, estamos contaminados con el pecado El egoísmo Y aún las cosas buenas que hacemos A veces están contaminadas con egoísmo Denme un ejemplo a ustedes de hacer algo bueno Pero que en el fondo es algo egoísta Porque hacer cosas buenas Es pensando en el bienestar de los demás Yo creería, por ejemplo, en una de esas Ay, es que yo sí creo Y esto es muy personal Que todas las acciones buenas Llevan una pizca de egoísmo, Pastor Por ejemplo Puede ser Cuando hay una obra de caridad Y hay que comprar un boleto Porque con esto ayuda a niños Y lo compra Pero es una buena obra Está aportando Está ayudando Pero en realidad Es que me sobran 20 quetzales O quiero ganarme el premio de la rifa O es que es mi colaboración del día Pero ya con eso tengo mi conciencia tranquila Cosas como esos pensamientos Como esos que uno cree que no le pone atención Tienen peso, Pastor Digamos que hay un necesitado Ajá Y le voy a dar los 20 que decís Un ejemplo Sí Y me tomo la foto para que vean que se los estoy dando Pero se tomó la foto y no me dio los 20 Y pasa ¿Cuál será? Sí ¿Cuál será? Eso puede ser diferentes razones Porque puede ser que si yo conseguí una donación Y estoy mostrando la foto como evidencia De que lo que me dieron Sí lo entregué No me lo quedé No lo estoy haciendo de manera egoísta Es una evidencia Que sirve de evidencia para la persona que está dando Pero cuando me la tomo para que me vean Que yo estoy dando Entonces ¿Estoy haciendo algo bueno? Sí Pero ¿Me está haciendo una buena persona? No No porque lo que quiero es que me vean Entonces A veces hacemos cosas buenas Pero no es que seamos buenos Ahora bien Jesús mencionó algo interesante Bueno todo lo que dijo Jesús es interesante Pero para lo que estamos tratando Jesús dijo El hombre bueno Del buen tesoro del corazón Saca buenas cosas Y el hombre malo Del mal tesoro Saca malas cosas En otras palabras Este Por esencia somos malos Pero podemos aprender A ser Buenos Ay yo quiero ser bueno Ya metimos en problema Gaby Sí 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 Lo que pasa pastor Es que yo creo fielmente también Que O corríjame usted Si tal vez estoy equivocada Pero No puedo ser permanentemente buena O sí Jesús dijo Bueno O la Biblia menciona Que Dios es bueno Nosotros por naturaleza somos malos Lo hemos dicho Por naturaleza Y por el pecado Por el pecado No fue Maquiavelo el que lo dijo primero Así que Este Aún las cosas buenas Que hacemos A veces tienen tinte De egoísmo Y de Están manchadas Con lo malo que somos Pero Hay un Dicho popular Que dice El que anda En la miel Algo se le pega Eso decían las abuelitas ¿Verdad? Sí Querían decir Que con las personas Que nos juntamos Nos vamos adaptando Incluso a la manera De ellos O podemos ser juzgados Como ellos Si tú te relacionas Con Jesús Y aprendes de Jesús Llegarás a ser como Jesús El principio El principio Científico De la contemplación Es decir Llego a ser Lo que contemplo Entonces podemos Llegar a ser O ese es el ideal Llegar a ser buenas personas En esencia No lo somos Ahora A mí me recuerda algo No sé si Si ustedes Están muy jóvenes Para recordar Gracias Es que en la televisión Salía un anuncio Ajá Donde motivaba A ser generosos ¿Verdad? Y donde motivaba Y que estaban buscando Como la persona Más buena del barrio Entonces dice Comenzaba así El anuncio Y decía No es que yo soy re bueno Yo ayudo a las personas Comenzaba alguien Como echándose flores A sí mismo Yo si lo vi Entonces Lo viste Pero en Youtube ¿Verdad? No lo vi en la televisión Entonces decía Porque lo que estaban diciendo Tú sabes que una persona Buena No se diría a sí mismo Que es bueno Los demás Describirían Lo bueno que es ¿Verdad? Entonces decía Si tú conoces en tu barrio Una persona buena Dilo Porque una persona buena No se diría a sí mismo Que él es Que él es bueno O es buena En esencia Gaby, Pablo y amigos No somos buenos Por naturaleza Y si algo bueno Hemos hecho Es por la gracia de Dios ¿Y por qué Jesús Ya nos reveló Algo maravilloso Sobre Jesús Y el joven rico Pero creo que también Aquí hay una enseñanza Que va para nosotros En el tema de no decirnos Bueno ¿Por qué Jesús no se dijo Bueno siendo Que él era justo Que él iba a tomar El lugar que nos correspondía O sea era El cordero sin tacha Pastor Por lo mismo Porque Jesús Nunca usó adjetivos Para sí mismo Los demás que lo calificaban O el concepto Que tenían de ellos Él no se los Él no se vanagloriaba De lo que era Él era sincero Con lo que era Y si era hijo de Dios Decía que era hijo de Dios Si decía que no había pecado Es porque en verdad No había pecado No es que estaba Alardeando Alardeando Sino estaba Solo estaba diciendo La verdad Como cuando alguien te dice Tú tomaste el dinero Y tú no lo tomaste Tú dices No yo no lo tomé ¿Estás alardeando? No Solo estás diciendo Sinceramente Que no lo hiciste Y entonces Jesús Por ejemplo Cuando decía Alguien me acusa de pecado Preguntó él Tremenda autoridad No ninguno Porque estaba siendo sincero No estaba alardeando Y cuando no se refirió A sí mismo como bueno Este Es porque no alardeaba Los demás podrían decir Cómo era él Qué buena revelación también Pastor Porque incluso nos Hace ver a nosotros Cómo hemos hablado de nosotros Y cómo también nuestras acciones Han hablado por nosotros Ahora Usted antes mencionaba esto De que en esencia No somos buenas personas Llevamos el pecado Y lo 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 demostramos A flor de piel Pero Bueno Si ya al fin y al cabo No hay nadie bueno ¿Por qué es que debo esforzarme En ser una buena persona Pastor? Porque No lo somos Por la naturaleza Pecaminosa Pero cuando Dios Creó a Adán y Eva Sí los hizo buenas personas Es más Cuando la Biblia dice Que terminó la creación Dice que todo era bueno En gran manera Significa que Adán y Eva También eran buenas personas Con buenos sentimientos Con buenas acciones Con buen carácter Con buena moralidad Eran perfectos Entonces Lo que ha distorsionado De eso bueno Ha sido el pecado Y si Cristo vino A redimirnos A limpiarnos Y a perdonar nuestros pecados También ha venido A restaurarnos Por lo tanto Una persona Debería ser buena Porque está reflejando A ese Dios Que es bueno Miren Hay dos caminos Amigos Uno puede ser El que Como que nos Digamos Como no soy bueno ¿Por qué debo esforzarme Ser bueno? Si no lo soy Pues porque no lo soy Debo aprender a hacerlo En verdad Debo aprender a hacerlo Y solo Dios Puede obrar eso En nosotros ¿Verdad? Solo Dios Pastor ¿Cuál debe ser Nuestra motivación Para llegar a ser Buenas personas? Y no hablamos De los beneficios Y recompensas ¿Verdad? Creo que Lo que nos debe motivar A ser buenas personas Es pensar siempre En el bienestar De los demás Y Sabiendo que Dios Que está en el cielo Mostró su esencia De lo bueno que es Que dejó Jesús La comodidad del cielo La alabanza del cielo Y viene a esta tierra No a ser servido Sino a servir Entonces Si Dios El creador de todo Hizo eso Perdón Yo que soy un ser humano Mortal Pecador Que necesita De la salvación Y que No tengo por qué Ver a los demás Por encima De mi hombro Sino que Ese Dios maravilloso Vino a esta tierra A mostrar su bondad Pues lo mínimo Que puedo hacer Es aprender de él Y ser Una extensión De esa bondad Y de ese amor Hacia los demás De Dios Hacia los demás Pastor en Mateo 25-21 Dice Bien Siervo bueno y fiel En lo poco Fuiste fiel Sobre mucho te pondré ¿Cómo es que debemos Interpretar este versículo? ¿Y acaso ser fiel Es ser bueno? Sí Definitivamente Ya dijimos Que la definición De bueno Es una persona Que es bondadosa ¿No? Ahora La bondad Es un atributo Divino Y cuando una persona Se entrega a Cristo Dios pone su Espíritu Santo En la persona Y es el Espíritu Santo El que pondrá Virtudes En nosotros No se necesitará Un esfuerzo Realmente Es algo que Vendrá De la presencia De Dios Entonces Una de las preguntas Decía ¿Por qué debo esforzarme? Y decíamos Porque estamos Reflejando a nuestro Padre Pero a la larga No va a ser un esfuerzo Sino que va a salir De una manera natural Si el Espíritu de Dios Está en nosotros E incluso Nos va a querer Quitar del protagonismo O sea Nos vamos a sentir Motivados A quitarnos del protagonismo Y que los demás Pues puedan estar bien Así que Cuando ese texto dice Buen, siervo y fiel Sobre poco has sido fiel Y sobre mucho te pondré Lo que está diciendo es De hecho Es una parábola Que Jesús la contó En el contexto De la venida De la segunda Venida A muchas personas Le dirá Buen, siervo fiel Pero también Otra parte que no leímos Es que a otro grupo De personas Le dirá Siervo malo ¿Verdad? Siervo malo Negligente En otras palabras Porque Teniendo todas las virtudes Teniendo el poder Que Dios puede operar En nosotros Para mostrar esa bondad Y no lo hagamos Es una negligencia Pero si Dios Obrando en nosotros Y pone el querer Y el hacer Conforme a su buena voluntad Y mostrar eso bueno Ante los demás Definitivamente Va a ser algo natural Que se mostrará Y una persona Fiel Obviamente va a ser Una persona buena O hará cosas buenas Va implícito Queremos ser buenos Otra vez Hay que aprender Dejando todo eso Pastor De un lado Aquí hay una serie De conclusiones A las que podemos llegar Y pensar en que El ser bueno O ser malo Ya sea que Estén los filósofos Que dicen No, es que somos buenos Por naturaleza Y somos malos Por naturaleza Hay un equilibrio Que tomar en cuenta Pero ¿Cuál sería Como el mensaje Más importante De alcanzar Ese nivel De bondad Al estilo de Jesús? Mira Mira que interesante La pregunta Y hay un texto Que quiero compartir Que puede ayudarnos A responder El Salmo 25 Versículo 8 Dice Bueno y recto Es Jehová ¿Quién es bueno? Jehová Pero ahora Noten lo que dice Por tanto Como él es bueno Y recto Él enseñará A los pecadores Nosotros Que somos malos Por naturaleza Él enseñará A los pecadores El camino O sea Él es bueno Y nos va a enseñar A nosotros Los malos Cuál es el camino Los pasos Para la bondad Y no es como Que nos deje la deriva Entonces No nos deja la deriva O sea Una persona buena No se va a echar flores A sí mismo En primer lugar No va a decir Ah es que yo soy bueno No Eso lo dirán Los demás Porque puede ser Que yo me considere bueno Pero la Biblia dice Hay camino Que al hombre Le parece derecho Pero su final Es camino de muerte Y a veces Esa palabra De describirse Que soy bueno No le hago daño a nadie Puede ser Puede ser relativo Porque todo concepto Que tenga Como humano Va a ser relativo A qué le estoy llamando Bueno Y fuera de cámaras Hacíamos esa pregunta ¿Cuál es el concepto de bueno? Hicimos un pequeño ejercicio Acá ¿Verdad? Y cada uno daba Su Un mosaico De ideas Pero a la luz De la palabra Podemos notar Que ser buena persona Es alguien Que manifiesta bondad De acuerdo al carácter De Dios ¿Verdad? Bien Pastor Creo que hemos aprendido Ya demasiado Sobre ser bueno Sobre ser mal ¿No? Y lo recomendable También es que nos Hagamos esa pregunta ¿Cierto? Que el motivarnos A ser buenas personas Siempre sea Jesús Claro Y que Si no tenemos una idea Creo que la Biblia Tiene un ejemplo Muy claro La vida de Jesús Usted El programa pasado Nos habló acerca De capítulos Y libros En la Biblia Que podríamos ir Para poder aprender Más de él Si tuviéramos que Aprender El ejemplo de Jesús Están en la tierra ¿Qué libro nos aconseja leer? Los evangelios En los evangelios Nos muestran Como Jesús fue De hecho Cuando le preguntan A Jesús Felipe Muéstranos al Padre Porque ellos sabían Claramente que El Antiguo Testamento Decía que Jehová Es bueno Y entonces Jesús Le dice Tanto tiempo Que he estado con ustedes Felipe Y tu nos dices Muéstranos al Padre Es decir Lo que está diciendo Lo que dijo Jesús Es que el vino A mostrar realmente Como es Bueno Dios Como es bueno Y como es misericioso Así que cuando vemos Los evangelios Vamos a ver Cómo se comportó Cómo habló Qué dijo Y ojo con esto Jesús amó a todas las personas Amó a todos los pecadores Perdonó a los pecadores Y restauró a los pecadores Bendijo a los necesitados Les dio comida A los hambrientos Les dio sanidad A los enfermos Les dio vista A los ciegos Consoló los corazones Confortó las vidas Y a las personas Que las encontró En una situación Una vez que se encontraron Con Jesús Quedaron en otra situación Aún el hundido En un pecado Quedó restaurado A una vida De justicia Y santidad Nos quedó claro Nos quedó claro Y fue sin rodeos Fue sin rodeos Amigos Y eso también Pastor Nos lleva a preguntarnos Más bien Dejar en claro Porque confundimos Isaías 53 Hablando de él ¿Verdad? Él Él Enmudeció Y no abrió su boca La escritura Nos menciona también Que cuando a Cristo Lo injuriaban Él no respondía De la misma manera Pero significa Que cuando Había algo injusto Jesús no habló Por supuesto En los evangelios Tenemos enseñanzas De como Jesús Dijo que era lo correcto Y que era lo incorrecto O sea Jesús Siempre se expresó Es más Cuando lo estaba ¿Qué quiere decir? Que no abrió su boca Es decir Jesús nunca devolvió Mal por mal Eso es lo que quiere decir Pero no significa Que solamente Le pegaban Y no decían nada Hubo en algún momento Este Que él pregunta Cuando lo están Abofeteando Antes de sentenciarlo Y le dices ¿Por qué me pegas? Le dice a la persona O sea ¿Cuál es la razón? He dicho algo incorrecto ¿Por qué me pegas? ¿Verdad? Este Y a él incluso Cuando le pegaban Decían ¿Quién te ha golpeado? ¿Verdad? Y entonces Jesús No respondía De la misma manera Y Jesús le dice Claramente a los sacerdotes Bueno Verán al hijo del hombre Sentado en la gloria De su padre Acompañado de sus ángeles Diciendo Este A este hombre Que están abofeteando Que ustedes Lo están humillando Lo verán sentado En la gloria de su padre Y ahí será Realmente El 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 gemir Y el crujir de dientes ¿Verdad? Así que Ser una persona buena No significa Que no debas responder Ser una persona No significa Que te has dejado Tú puedes hablar Pero una persona buena Siempre hablará Con respeto Y con altura Con respeto Y con altura Me gusta Y lo voy a subrayar Pastor En mi mapa mental Sobre esto Sobre la bondad La maldad Y todo Aprendimos Gaby Aprendimos bastante Gracias pastor Por hacernos ver Las respuestas A estas preguntas De una manera clara Porque ahora Tenemos un contexto Mejor detallado Sobre qué es la bondad Sobre qué es bueno Sobre qué es malo Quién soy yo Incluso Y quién espera Que seamos Jesús Quién espera Que seamos En esta tierra Gracias pastor Por acompañarnos En Sin Rodeos Sin Rodeos Sin Rodeos Y nos vamos Compartiendo más En Sin Rodeos Esperamos que hayas aprendido Junto a nosotros Lo que realmente Es ser bueno O no serlo Ser bueno O no serlo No serlo O serlo Recordemos Recordemos lo que dijo El pastor Una buena persona No anda por ahí Diciendo soy una buena persona Así es Yo se lo digo El pastor solo dice Aquí hablamos Sin Rodeos Serán una próxima Recuerden escuchar este programa En su reprise El jueves A la 1.30 Y sábado A las 5 de la tarde Hablar Sin Rodeos Nunca fue tan fácil